¿Qué pedo cabeza se enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Wefere Juegos Esta vez vamos a jugar un poco de Blackout de la beta porque todavía no sale juego completo ya queríamos que salga porque está bien perro Como lo prometimos en el Instagram si nos siguen, si no, que tontos que no nos siguen, síganos, estamos bien chingones en Instagram. Vamos a tener un invitado especial en este video el cual es el editor del Wefere todavía no nos quiere Wefere lo suficiente como para salir de él, ni tiene tiempo para nosotros porque nos maltrata y somos sus esclavos a la verga. La neta es que su editor es muy chido y le gustó mucho la beta entonces la vamos a jugar con él y la neta yo soy muy 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 malo en esto, si me muero muy rápido no me echen hate o si échenmelo porque les voy a contestar aunque sea hate. Entonces pues nada, vamos a empezar con el video Pero ¿sabes algo que me da risa? Que mantienes tu voz de loco pero realmente si no estuvieras en este video hablarías normal Pues no, no es de locutor, es casi vivo es un estilo de vida esto de ser youtuber no son mamadas como tú lo piensas No debemos de poner ready o algo así estás 100% seguro que ya está buscando Sí güey, ya está buscando según esto cabrón Puede enseñar los personajes A ver, les vamos a enseñar los personajes a petición de este pendejo El primero es el negrillo El negrillo es el más chingón pero por eso no lo ponemos porque no somos tan cabrones como para estar a este nivel El siguiente es Mason que se parece a mí Moreno, barbón, con el velito para atrás Canalla Muy chingón, galancito El siguiente es Menéndez que es el de los anuncios de 2X es el hombre más interesante del mundo El hombre más interesante del mundo El siguiente es el Reznov que la verdad no se parece a nadie entonces me lo voy a saltar Y el siguiente es el Woods que se parece a... ¿A quién se parece, Beloya? Al Wiffer Al Wiffer después del cáncer en la guerra Woods se parece a Wiffer cuando salió de la quimio Pues bueno, en lo que carga vamos a contar unas historias Nosotros tenemos... Conta la historia de cuando conociste a Wiffer No, la historia de cuando conocí a Wiffer es para un especial Voy a contar una historia de una gente medio pendeja Mario Solano No pendejo, cállate Este... A ver Tenemos un cuate aquí Tenemos un problema de discernimiento entre la verdad y la ficción de lo que ocurre en el FIFA Porque de la nada llega y nos cuenta Ah, no mames, Italia le ganó a Francia Decimos, ¿dónde, güey? O sea, cuando era el Mundial o así ¿Qué pedo? ¿Jugaron? Según yo no jugaba contra ellos No, güey, en el FIFA Italia le ganó a Francia 2-1 Entonces, este... Le decimos cabrón, pero... Me vale ver cómo hayas quedado en el FIFA No, güey, es que lo simulé y quedaron eso Pero estuvo chingón el partido O sea, el cabrón se pone a ver todo el pinche partido del FIFA Y lo cuenta como si hubiera sido un pinche partido real Es una persona que le gusta... Le gusta el flow de los partidos de FIFA Le gusta ser idiota Por eso lo cuenta así Morro, ¿crees que sin hacer desvergue puedas mover un poco más el Xbox para allá Para que me llegue la señal mejor? Tengo un poquito de lag Si me muero es por el lag, gente No es porque sea pendejo malo A ver, toma y dice cuando nos tiramos A ver, a ver, espera Vamos a... ¿Dónde lo muero esto? Pues muévelo más para adelante Lo más que llegue, güey Vamos a poner... Vamos a poner el mapa Y nos vamos a tirar aquí a Nocturn Island Nuestro primer intento va a ser suicida, ¿va? ¿Suicida? ¿Por qué quieres que sea suicida? Ya nos pasamos... Ah, no es cierto, no es cierto No, no, vamos a llegar a esa isla a la vez Ok Esa isla enorme Sí, 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 la que ya casi llegamos, ¿no? Sí Ok Pues vamos a ir directamente hacia abajo Cuando llegamos a tocar la M, ¿te parece? Claro ¿Ya? Y... Ya Va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Caemos en la isla, ¿verdad? Sí En la isla del reality show Con... Con Luisito Rey No, porque ese güey chilla Te vamos a la casa Ese güey y yo No sé dónde vayas a caer Mucha suerte A ver, güey, aquí caí en una casa creo que solito Solana ¿Ya encontraste arma o...? No, encontré pura venda, cabrón Ah, no, sí, sí Sí, sí, ya encontré un arma Se me sale un culero, ya está bien Te espero que ya encontré un arma Te creo, pero... Güey, ya me he encontrado una Ay, tengo miedo, güey Si me matan aquí, me muero en la vida real Esto es saola, a ver A ver, ya te vi No, no, me están esperando, güey Ayúdame, ayúdame Güey, ¿te ayudo con mis puños o qué? ¿No tienes arma, neta? No, nada Ven y dame tu arma Verga, güey, me voy a curar Iré a la casa de al lado Mames, me curé una basura, cabrón No, me mataron Por el lag, güey Neta, tengo un lagasazo Qué pedo No creo que tengas lag Yo creo que eres malo No, te lo juro, o sea Soy malo y tengo lag Pero... Estás viendo mi pantalla, supongo, ¿no? Mira, es mi momento de brillar ¡Hola, perro! Ese güey no está poniendo resistencia, cabrón ¡Lo maté! Soy una verga Volteaste a una mujer, güey Eres un pinche misógino de mierda Recuerden que existe un violentómetro Por si pasa esto en casa Veanlo, se los dejamos aquí en la pantalla Vean en qué nivel están Porque seguro están en alguno a huevo Querían igualdad Vamos a ver... Vamos a ver... A ver, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde está el círculo? No mames, ya no vas a llegar ni de pedo, güey No hay pedo, voy a disfrutar de estar aquí No, güey, ve ahí al círculo ¿Qué es eso, güey? Ok A ver... Espera, alguien viene, alguien viene Ve, güey, neta, tengo un lagasazo, güey Creo que es Stamford Dos horas después ¡Mátalo, mátalo! No me digas qué hacer No lo mataste, güey Gente, para los que no sepan, aquí estoy escuchando el de Doya Porque somos pobres y no tenemos para grabar el audio No te pases de ver ¿Qué pedo, gente? Pues ya regresamos después de nuestra falla técnica La gente estuvo muy castrante eso Pero vale la pena esperar por esta beta Lo de hoy mientras echó unas, así que ya es mejor No es porque yo sea tan malo, se los juro Como pueden ver, yo tengo La persona que es lo más interesante del mundo Lo peor es que no quiero a ese, creo que se parece a mí Ese cabrón no se parece en nada a ti No te pases de verra, güey Se parece en todo Estás moreno, flaco, güey Ese cabrón es blanco y mamado, güey Este güey es moreno, ¿no lo ves con el fuego? Yo tengo el icono de la Santita Muerte Porque aquí somos devotos a ella Por eso nos va bien, porque tenemos pactos satánicos Y... Lo ya tiene a un personaje de My Little Pony Te tengo a ti, güey A ver, ¿a dónde vamos? A ver, ahorita estamos entrenando, carnal No digas pamadas Ay, ahora sí ya no tengo la A Qué bonito Aquí está un compa que nos está cotorreando con las balas Sí, ok, vayamos a Asylum Sí, vamos a los pinches zombies a la verga Miren, aquí está el Chino Cochino Podemos ver que en este juego incluyeron al Tachidito Tachidito Hola, hola, hola Ahora te digo Toma dices Nos tiramos cuando... Güey, nos van a meter el pito, güey Llego por el medio No, yo ya caí en medio, yo ya caí en medio Mucha suerte Bien Yo también caí aquí arribita, güey, a ver Verga, me bajé vida, lo pendejo Huevos, huevos, ya escuché bala Escuché bala y estoy ciscado Ya matados Tengo una pistola, literal Aquí estoy atrás de ti, güey Toma un arma, rápido Te traigo una pistolita y ya, cabrón Ay, cabrón Güey, güey, me están disparando Potential collapse detected Advise relocation to indicate safe zone ¿Dónde nos dispararon? Hey, de la parte de arriba Uy, 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 uy No mames No mames, me bajaron, güey Me bajaron, por favor, revivenme Ya lo remate, espérame, espérame Cuánta vida tienes? Tengo... Como tres partes A la verga Espera, hay un chingo de gente acá, güey Uy, mi cabrón Como pueden ver, hay un chingo de gente acá, güey ¡A la verga! Sí, güey Yo te estuve cubriendo todo el tiempo, güey Pura mierda Pura mierda Pura mierda Me probesca, güey Mata a cuatro Ah, pues cámbialo a... A normal Te digo cuándo nos lancemos Pura mierda Es cuando lleguemos al agua, ¿no? Estamos en el agua, güey O sea, la segunda agua No, que en el jardín, pendejo Tú en el jardín, güey Yo soy bárbaro, me puedo ir a cualquier lado El Miguelón 1 soy yo, güey No, gente, aquí estamos en el kiosco de la ciudad de Puebla Aquí vamos a ver si encontramos a la señora de los esquites Güey, Durán, ¿dónde estás? En el kiosco de la ciudad de Puebla, acabo de decir, güey A la verga Se me había olvidado, lo siento ¡Fuck! Necesito ayuda, Durán Ya volví a verga ¿Te volviste a verga? Sí Es que te dije que caí en el pinche jardín, güey Tú que no me hiciste caso, cabrón No, ya salí de aquí del kiosco de Puebla Vamos a ver aquí, güey Vamos a... ¿Por qué le disparas con una escopeta? Güey, es que era... Ahí, ¿por qué? No te entendés, güey El escopeta es de cerca Ya salte otra, otra, otra Ya sé, cabrón, me puse nervioso No pensé que me fuera a seguir Otra, 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 otra Bueno, gente Como vieron en esta parte Yo fui el chingón Porque dijimos Hay que caer en el jardín Y yo caí en el jardín Este culero se fue por donde quiso En una misión real Yo te hubiera matado a ti, carnal Todavía no entiendo ¿En esto cómo funcionan los paracaídos, güey? Funciona diferente que en PUBG y en Fortnite A ver, güey Tienes que acoplarte a lo que te da la vida, güey Si la vida me da limones Te haces la paja Los aviento como el wafer Si la vida te da limones Te haces la paja, carnal ¡Huevo! ¡Qué putazo se metió mi mono! ¡Ja, ja, ja! ¡La fecha! Vamos a ver si un putazo así explota el güey en la vida real A ver, aquí hay una camioneta Vamos a ver si podemos manejar esta gran Cherokee No, no nos deja manejar la gran Cherokee Vamos a ver esta de carnicero El señor del correo No nos deja manejar la del señor del correo Vamos por la moto antes de que se acabe el tiempo, güey Es la única toma que vamos a hacer de la moto Yo ya llegué, carnal Súbete ¡Kamikaze a la verga! No mames, es moto contra agua, cabrón Seguía sirviendo, ¿no viste? No mames, no vengas al mero kiosco Que ahí del otro lado, güey Aprovecha a lootear, güey No mames, me salen las vendas del otro lado No mames, me salen las vendas del otro lado Güey, las vendas son una mamada Por eso, no, 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 no las estoy menospreciando Me salieron del otro lado del pasto, cabrón Puta, no he agarrado ninguna pistola, güey No mames, escucho un culero, ya no mames Güey, ahí está el punto mapa, güey A la verga, no, pues hay que aprovechar esto para hacer mamas Yo digo que entremos a matarlos a todos A la casa Güey, el pedo es que yo Se te abarró A la casona del terror de la feria de Chapultepec Se te arruga la barruga de seguro Güey, no se me arruga, pero no traigo ningún arma, güey Ya me salí del jardín, güey Atento, eh, porque puedes ver gente por acá Para inspirarnos vamos a cantar la canción de los Caballeros del Zodiaco Eh, ya tiene, ya tiene esa armadura Ya tiene esa armadura Ya, dos, nivel dos Corre, güey, corre, 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 carnal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan sus ataques Pinche cabrón con miedo al éxito Venga, güey, ahí hay un güey en lancha, cabrón No nos vamos a acercar a esa parte Me acabo de romper el puto pie, güey Espérame, me voy a curar Listo Pinches Bendo, son una mamada, güey A ver, ya vente, pinche Don Bendo A ver, ahí hay un fiat, no podemos agarrar el fiat, cabrón Güey, te patrocina fiat, que pedo No, no me patrocina fiat, pero se parece al fiat, cabrón ¿Puedes traer helicóptero, cabrón? Sí, tenemos que, güey, se puede hacer un chingo de cosas en este juego No mames, ¿y cómo bajas al del helicóptero, cabrón? Puedes encontrar bazookas y rastreadores Ah, no mames, juego submarino, mira, ataca, ataca Güey, se escuchan los disparos debajo del agua No se escuchan, güey Escucho pasos, Durán ¿Cómo me equipo las cosas? Güey, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente A ver, ya, ya, ya estoy listo ¿Qué pedo? ¿Dónde te fuiste, güey? Están arriba, están arriba, están arriba ¿Arriba de dónde, carnal? Arriba de acá, güey Ah, en esa casita Ahí en la... en la torre, en la torre, en la torre Están en la torre, güey No mames, güey, ya nos dieron en la madre, seguro Ya, no, ya, ya tiré a uno Ya casi lo mato, güey, ya casi lo mato Dátelo, dátelo Acá se vino, se vino para acá, se vino para acá Ayúdame, dale del otro lado, güey Te estás mamando, carrón No lo veo No, pues ya peló pepino ese güey Ya se fue, cabrón No mames, están para atrás Uy Soy una verga ¿Viste eso? No mames, yo te salvé, yo le di por el culo No mames, dame ese sniper, cabrón Cabrón, no tomes todo Toma el sniper, el sniper me vale verga Una backpack para la escuela, para el regreso a clases Esto no sé que sea cordite Huevos, ahí viene un cabrón atrás, güey, aguas, aguas No mames, me metió un balazo, me metió un balazo de sniper, cabrón Cúbrete, cúbrete, cúbrete Ay no, güey Ya lo vi Temo por mi vida, cabrón, no Reviveme, reviveme, merguiza No Lugar 3 está bien gente, lugar 3 está bien, aquí somos mediocres, entonces es como si hubiéramos ganado el 1 Pues bueno gente, como somos pendejos, se nos olvidó grabar el final del video del Call of Duty Entonces, si ya ven aquí la pared hermosa y ven mi playera bonita de Tokio Eso significa que somos idiotas Entonces, queríamos despedir el video, no nos podíamos dejar así con un corte y ya la verga se acabó Entonces, pues nada, que bueno que les gustó el video porque sé que les encantó y si los divirtió más que Radio María O el canal de la ciudad judicial ¿Cuál es ese cabrón? Hay un canal de la... Ya saben, suscríbanse a toda la red del Wefere para que estén enterados de todo lo que subimos Activen la campanita y todas esas pendejadas que dicen todos, que yo no quiero decir, pero me obligan a decirlo con látigo en mano Aquí arriba de mí, aquí en mi copete, va a estar la cuenta de Instagram Suscríbanse, no les cuesta nada Diario subimos imágenes chistosas, jocosas, imágenes del set o de nosotros Y vamos a empezar a subir bloopers de los videos porque yo la cago muchísimo cuando grabamos No crean que me sale de una Ya sé que parezco bastante perfecto, pero no lo soy La verdad es que apreciamos mucho su apoyo Y nos gustaría que lo siguieran haciendo y compartieran con sus amigos este bonito canal que traemos para ustedes Nos vemos en el siguiente video Bye